Buen día y les saluda de Guillermo Arias. En esta ocasión les voy a explicar cómo se hace para dar permiso de salir sin pagar a los visitantes que pueden entrar a una institución o un centro comercial y que se sirven del estacionamiento. Vamos a ver. Vamos a ver primero qué vehículos están internados en la cochera con este botón. Ahí vemos, tenemos por ejemplo este vehículo que es el ASD123. Vamos a suponer que esta placa corresponde a un visitante que no va a pagar. Y vamos a dar un pase libre. Entonces lo que hacemos es pasar acá, procesos, permiso para visitas y seleccionamos la placa. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic en este botón que tiene muñequito con la maleta y podemos escribir un comentario, un motivo digamos por el cual se le está dando el pase libre. Podemos colocar, por ejemplo, proveedor principal de calzado. Ya. Listo. En este momento ya se le ha dado permiso para que este proveedor salga sin que tenga que pagar. Listo. Salimos y cuando la persona que se encarga de vigilar la puerta o el cajero en todo caso, según sea la modalidad de manejo de la cochera, le vaya a dar salida, vamos a ver qué sucede. Él va a pedirle su ticket con código de barras, va a escanear y esto se va a llenar automáticamente. Y acá me dice lo siguiente. El sistema me informa que el parqueo se ha cerrado con costo cero. Lógicamente, este señor no va a pagar porque le vimos la salida como visita. Vamos a aceptar. El sistema sigue listo para otras atenciones. Eso es todo lo que hay que hacer para gestionar las salidas de visitas. De todas maneras vamos a ver este detalle. Bueno, vamos a ver un detalle más de esta herramienta de permiso para visitas. Y ingresamos, ingresamos. Vamos a ver que también nos ofrece una herramienta nueva que es la de reimprimir el ticket de ingreso. Por ejemplo, yo hago clic en esta placa. Le hago clic en este botoncito. Y me aparece el ticket de ingreso. Lógicamente, lo normal es que esto salga en la impresora. Lo vemos en pantalla solo con fines didácticos. También tenemos un registro histórico de los permisos que se han dado. Yo voy a consultar de acuerdo a las fechas. Coloco las fechas que correspondan. Busco. Y aquí tenemos el listado. Este listado lo podemos emitir luego en un archivo de Excel. Solamente se hace clic. Esperamos un momento. A que se forme el Excel. Y aquí me dice que ya se ha formado. Y lo tenemos acá. Este es nuestro listado. Bueno, eso es cuando quería explicarles. Muchas gracias por su tiempo.